¿Qué onda banda? Soy Pedro de Lunatac, un gusto estar en Discos y Cintas Denver, aquí en el programa y se armó el rock, esto es algo que dice así. El amor se fue de casa, no encontró sentido amar, el alcohol y las mujeres destruyeron el hogar. Si no tuvo la razón para brindar su corazón, ni no tuvo el valor para esperar su dolor. El amor se fue de casa y yo vago en la soledad, meditando si algún día por la puerta tú entrarás. No te vayas, quédate aquí, no me dejes, no me hagas sentir, agonía, desesperación, solo lloro en una oración. Quiero verte hacerlo de ayer, y entregarme con todo mi ser, recordando que tú volverás y que muy pronto tú regresarás. Como un niño no teniendo tus brazos, como un fantasma deambulando por las noches. Sé que te has ido, sé que no volverás, pero aunque no dudes, siempre te seguiré amando. El amor se fue de casa y yo vago en la soledad, preguntando si algún día por la puerta tú entrarás. No te vayas, no te vayas, quédate aquí, no me dejes, no me hagas sentir, agonía, desesperación, solo lloro en una oración. Quiero verte hacerlo de ayer, y entregarme con todo mi ser, recordando que tú volverás y que muy pronto tú regresarás. Y el amor se fue de casa. Ya no quiero trabajar, levantarme temprano e ir a checar, ya no quiero estudiar, soportar a mis maestros ni a mi mamá. Solo quiero rocar, rolear, beber mucha cerveza y cantar, solo quiero ir a bailar, estar con mis amigos y cotorrear, solo quiero cotorrear. 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 Muchas gracias por la invitación, gracias a Disco Cintas Denver. Soy Pedro de Lunatac. Me pueden encontrar en redes como Peter Ramone, doble T, Lunatac Oficial. Y con esto nos vamos. Y dice así. Hoy mi vida, sé que la perdí. Al momento de llegar aquí, hoy mis padres sufriendo están, por la condena que me van a dar. Siempre fui un muchacho rebelde, una persona que siempre miente, vicios, mujeres, placeres para vivir. Hoy mi vida, sé que la perdí. Sé que la perdí. Sé que la perdí. En mi celda, ahora solo estoy. Quince años, mi condenación Hoy mis padres sufriendo están Hoy recuerdo que solo estoy Siempre fui un muchacho rebelde Una persona que siempre miente Vicios, mujeres, placeres para vivir Hoy mi vida sé que la perdí Sé que la perdí Sé que la perdí Gracias por ver el video Gracias por ver el video